20 viviendas sociales para milagro. La ejecución de esta obra se realizó a través de las cooperativas fundadas en el departamento. Los obreros que se desempeñan en la misma recibieron capacitación y se incorporó también personal femenino permanente. La inversión realizada por cada casa asciende a los 90.000 pesos. Calidad de vida para todos los riojanos. Administración Provincial de Vivienda. Gobierno del Pueblo de La Rioja.